Buma 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 Todo lo verde se seca, vola la pluma, vola Todo lo nacido muere, vola la pluma, vola Después de muerto se olvida, vola la pluma, vola La prenda que más te quiere, vola la pluma, vola Si yo fuera cinturón, vola la pluma, vola Estaría ahí en tu cintura, vola la pluma Posaría de tu buen trato, vola la pluma, vola Y también de tu hermosura, vola la pluma, vola Hay vola la pluma, hay vola la pluma Hay vola la pluma, hay vola la pluma Vola la pluma Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.